A seguir bailando, a seguir bailando, vamos, vamos Bien al compás Oh viejo galmón, tanto recuerdo que tengo Lindito como está la fiesta, bajo el techo del galpón Mientras toca el ángel de la dosidera, la paisanada baila y zapatea Al compás del acordeón, ¡Sapucay! ¡Cuántas veces habré bailado, ponete lindo, chamaméate! ¡A ver los zapateadores! ¡Ven que chamego! Punta Itaco, Punta Itaco, Punta Itaco, Punta Itaco Pero Lindito como le hace sonar la rodaja de sus espuelas, ¿eh? ¡Ven que baila, ven que baila! ¡Ven que baila! ¡Ven que baila con tu pez! Y seguimos enganchando, seguimos enganchando ¡Qué lindo el amanecer andando medio picado Con una guaina en tu lado Esto es el ángel de la docilera Actuando para todos ustedes Es lindo el amanecer andando medio picado Y sentir el canto del gallo con una guardia a tu lado Y cuando suena en una vitrola un chamamé bien campero Como Muchito le gustaba a Don Cristino Romero Pegarlo dentro en la cancha y meterse en el entrevero ¡Sapucari! Espectacular, espectacular los bailarines ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Bailando al ritmo y al compás El ángel de la docilera ¡Felicitaciones! ¡Ey, que chavigo! A ver las redes zapateadores, ¿cómo dicen? ¡Ey, no dice gente! ¡Ey, que chavigo! ¡Y seguimos, seguimos, seguimos! ¡Se vio otro enganchadito! ¡Oh, oh, oh! ¡Chavigo! ¡Ey, que chavigo! ¡Ey! ¡Ey, que chavigo! ¡Ey, que chavigo! ¡Ey! ¡Ey, que chavigo! ¡Felicitaciones a esos zapateadores! ¡Ey, que chavigo! ¡Ey! ¡Ey, que chavigo! ¡Ey! 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 ¡Ey, que chavigo! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Aplauso, aplauso, aplauso, aplauso!